Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapés y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en el parador. Los moradores de la Rua General Osorio, en el bairro Villa Borgia, en Tapes entraron en contacto con nuestra redacción esta tercera-feira, 24 de julio, relatando sobre un problema en la pavimentación de la calle que está prejudicando la población de la región. Conforme a información de sus moradores, el problema en la pavimentación en un buraco formado casi en el medio de la calle, que prejudica pedestres y vehículos que trafegan por el local, ya dura más de 15 días. En contacto con la assessoria de comunicación de la prefeitura de Tapes, fue informado que após a Corsan ter feito un reparo, fue originado un buraco en la calle, y que el problema registrado ya estaba en el cronograma de la Secretaría de Obras para que sea feita la colocación de saibro para atrapar el buraco. Conforme a Secretaría de Obras, Paulo Machado, el servicio debe ser realizado aún en la tarde de esta tercera-feira.